Le rompemos el celular a mi hermanita por andar con novios. Hay un niño escribiéndole a Kimberly. ¿Pero por qué me dejaba ir? Otra vez está con sus cuentos, hermano. ¡No, no! ¡No, mamá! ¡No, no, mamá! Yo he vuelto a mi hijo. Nada, pasa normal, yo perdí cuatro cuentas. No, ¿por qué? A mí me jodé por dos, de por menor de año. ¿A dónde se ven a mi menor de año? A Yolmita me la tiene en cuenta la persona de la rato. ¿Qué no? Ayer. ¿Por qué no me veo? De aquí se la quitaron. No, por qué esto es maleta. No, esa quito es una vaina de que no lo deja uno crecer. Lo veo uno creciendo y ya lo mando a partir. Pues yo voy a mi pendiente que le van a quitar la suya. En cualquier momento. Y ya que hace llegar a los 100.000. Ya que tenemos que llegar a cuando ella dice... ¡Ven, quitarlo! Para que haga virar la otra vez. Y ahí sí viajan montando, que bailando y que no sé qué. No es que más, así no les quitan la cuenta. No están bailando, metan las calabellas. No, eso no es lo más malo. Y ya no es que la gente está... ¿Ah, tú se va a descargurlar? Yo no se lo daba a tus amarillas. Suena y suena y suena. Muestra a ver qué es lo que suena. ¿Por qué todo lo mando me dice? A ver, ¿usted qué entiende? Mira, yo tengo una... No sé, pero después lo voy a estar haciendo ahí al colegio. Ah, esas son tareas que le están enviando en el whatsapp. Sí, como me pasa eso. Al hecho que cuando en la mesa no se tiene celular. Pero siempre es la Kimberly. Eso siempre me lo ha enseñado a mi papá. Yo no le quería hacer el cepo en la mesa. Acá hay un niño escribiendo la Kimberly. ¿Cómo así? Muchacho, Andrés o Luis. ¡Oh, esa mentira! ¡Muestra, es un bebé! ¿Cómo así? Ya almorzaste mi bebé. ¿Cómo así? ¿Quién? No, 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 yo quiero tirarme entra. ¿Cómo así? Dime, si ya usted le ha dicho que nada de esas cosas. Otra vez está con sus cuentos, hermano. ¡No, déjeme ver! ¡Ah, usted sí mejor dicho, no aprende ni nada! ¿Pero por qué no me deja ver? ¿Por qué no se evita a estudiar mejor en vez de esas cosas? Dime, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué está yendo a conseguir novio o qué? Como mi bebito piu piu y él le responde a mi bebita piu piu. Por razón usted se la pasa debajo de la cobija hablando por teléfono. ¡Claro! Hasta las 2 y 3 de la mañana que yo he escuchado ese celular sonando sucede. ¡Pero si yo siempre me gustan las 8! ¡Siempre me gustan las 8! ¡Claro! ¡Pero si yo también me gustan las 8! ¡Se magan las 8! ¡Y un qué? ¡Y bebesitos también! Kimberly. ¿Se va a acargar usted lo que está haciendo Kimberly? ¿Qué pasa? ¿Usted sabe que si usted está acabeteando la Kimberly a usted también le da igual, ¿no? ¡Ah, no, pues yo no sé nada de eso! Es que en el colegio se la pasa conmigo, comiendo... ¡¿Quién?! ¿Quién es el colegio? ¿Anda con alguien en el colegio? Pues yo la veo con un chino adibundi, pero no quiero pelear. ¡Mi niño, abrazo, mi niño! Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, mi amor. ¡Cállate, cabrón! Quiero escuchar la pelea. Es una gazapada. Usted a uno se le da confianza y se le agarra a uno el codo, mija. No, esto es una gazapada. Yo siempre la he visto. ¿Tú qué haces a mi mamá? ¡Feliz mes, mi princesa! Llevan un mes de noche. ¿Sabes qué le haremos sin teléfono? Vamos a añadirle esta vaina ya. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Pero es mentira! ¿Por qué ustedes me están mentira? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, huapucha! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero es mentira! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! mami 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 mire mire ay Kimberly ya esta mi amigo ay viadito de portar más con esas cosas porque mire le dimos el lugar pero esta asustada esta asustada ay tu pica apagarle al de allá para que nos saque la información ay que pecado el teléfono lo que pasa es que este teléfono ya estaba eh mira las cámaras esta Michelle y todo la grabando este teléfono estaba lleno y estaba lento y no le servía para las tareas pero si Kimberly fue muy bien en el segundo periodo pues vamos a la pascilla ay 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 sáquelo que ni tiene no que la ve como asustada hay como nerviosita si pongase demoni y verás ay felicitaciones mija la primera que hagas se movió otra vez conclusión no tengan novios niñas si no no llegas a salvar nuevos uno no quedo ni para juguete ahi esta Kimberly lo único es que no le quitamos la información tu tenia fotos si se perdieron que importante va a tener una niña de 12 años en el teléfono a tareas todo que tareas ni que nada no 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 no